Todo está abierto ¡Gómene! A ver, sí, sí, a ver Ah, sí, espera, el micro está aquí, ¿verdad? Pues usa el micrófono, ya si no me escuchan Para que suene en HD Ya si no me escuchan, pues De modo No, de que te escuchan, te escuchan Gua, tío, es que modo streamer, tío Ve esto, tío Ajá, y el top challenge, este Ya, ya, ya se está armando ¿Qué hay para cenar con la Jutz? Tacazos, chavos, tacazos como debe de ser Eh, ¿qué tal se escucha ahora? Streamer Ya no los estamos dejando ciegos, sordos Streamer mexicano mata cientos de personas Con un solo grito, ay, perdón, no O sea, quítale la camisa si tiene que ver Turururu, turururu Ah, no, 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 no Este, este me El audio me recuerda cuando tenía como 8 años y veía el canal de películas Que todavía estaban en el cine Dice que no cambió el audio Pero debería de haber cambiado Ex Enoch, gracias Este, a ver ¿Se escucha? Hola, no, pues es que No, es que por aquí puedo cancelar el micrófono Es que creo que este Dice que ya Ok, ok Ay, canijo No, hartos, hartos vitazos Hartos, hartos vitazos Esquizo Es que hizo